El Salón Internacional de Ginebra es uno de los certámenes con mayor prestigio dentro del mundo del automóvil. Y como no podía ser de otra forma, las marcas Jaguar y Land Rover tienen un gran protagonismo con presentaciones y primicias mundiales que esperemos que lleguen pronto a nuestros concesionarios Land Motors y Solmóvil. Ginebra es testigo del nacimiento del nuevo Range Rover Velar, un nombre con el que se refería a los prototipos de la marca británica durante los años 60. Este nuevo todocamino de orientación dinámica y aspecto coupé ocupa el hueco entre los Range Rover Vogue y Range Rover Sport. Jaguar ha realizado el debut europeo del Jaguar E-Pace Concept en la cita suiza. El modelo se ha vestido de rojo para la ocasión y supone una nueva era para el Jaguar, ya que adelanta cómo será el primer modelo eléctrico de la marca, un SUV con dos motores eléctricos de una potencia total de 400 caballos. Con ellos podrá hacer el 0-100 km por hora en 4 segundos y se estima que su autonomía alcanzará los 500 kilómetros.